Buena gente, ¿cómo va? La política sigue reconfigurándose todavía y por un lado tenemos a Juntos por el Cambio, sangrándose, algo más todavía ya que algunos van con mi ley, otros son neutrales, otros mienten que son neutrales, pero vamos a hablar ya de los que se tiraron de palomita a los K, o los que son neutrales y ya se tiraron de palomita, ¿no? El otro día el Saramín de Morales dijo que le dijeron que no va a votar a nadie, que el radicalismo tiene que estar apartado porque ninguna de las dos fuerzas nos representa, no mentira, ya que está militando para el mismísimo Smoke que probablemente le dé el Ministerio del Interior y a los todos le dé algo, le den algo en educación, alguna ñoqueada de los 30 ministerios que van a tener y no va a haber ajuste, no va a haber nada en el sector político y todo pelota, ¿no? Pero bueno, por lo menos no nos gobierna la derecha. Morales dijo que no va a poder pagar los sueldos, pero con más así, pintoresco, mira. Yo quiero agregar algo que viene diciendo, lo dije ayer, cuidado porque si gana mi ley no vamos a poder pagar los sueldos los empleados públicos en enero, febrero, marzo y abril por lo menos. Entonces, porque otro de los temas que plantea es eliminar la coparticipación. Nosotros ya los gobernadores del Norte Grande tenemos un acuerdo con el Ministro Massa para que nos repongan la caída de impuestos a las ganancias y de IVA con un porcentaje importante de impuestos al cheque. ¿Eso es lo que hablaron ayer con los diez gobernadores? ¿Eso podría ser un bono provincial? Y no hay que descartar que, como pasó en la década del 90, que retrocedamos en términos muy peligrosos. Yo por eso digo, siempre se puede estar peor. Y con mi ley vamos a estar peor. ¿Cuál fue eso lo que hablaron? Entonces, cuidado con eso, cuidado con el salto al vacío, además. Frename un segundito. ¿Cómo lo odia mi ley este tipo? No, pero fue sincero. Sacá todo lo que dijo y dijo, tenemos un acuerdo con el Ministro Massa. Me gustaría saber cuántos familiares tuyos trabajan en la Administración Pública de Jujuy. Usted le está tirando la mano. No, 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 me gustaría saber, porque por ahí le podés conseguir algo a alguna empresa privada y de paso aflojas un poquito para pagarle a los demás. ¿Me entendés? Dejale de mentir. Los radicales ya no te siguen a vos. Los radicales no te siguen. Yo me junto con amigos de hace muchos años radicales. No te pueden ni ver a vos. ¿Me entendés? Así que dejale de mentir. Y por favor, exhorto a los radicales de verdad. No sigan a este hombre. No sigan a este hombre que va a llevar al radicalismo a juntarse todos en la reconvención en un baño. Son dos. Bueno, les comento que con mi ley o con Massa los sueldos se van a pagar a pesar de que la mayoría sean todos niokis. Mi ley no puede sacar la coparticipación porque es por ley y la mayoría de las provincias tienen que ponerse de acuerdo para sacarla. Lamentablemente la mayoría no quiere porque los ingresos de muchas no son coherentes con los gastos y así es imposible todo, ¿no? ¿Cómo le vas a pagar ahí a los 30, 40, 50 empleados públicos familiares de Morales, no? Que lo va a pagar él. ¿Cómo le vamos a pagar el negocio de la fafafa al hijo? ¿Cómo vamos a hacer? Y ahora, cosas pintorescas, peor, ¿no? El cine todavía no termina ya que los de C5N fueron al lugar donde vivía Javier Milay hace años, en donde tiene un departamento a su nombre. Entrevistaron a supuestos vecinos y no sé qué verso y se encontraron con cosas muy divertidas. Si no, miren este cine. Subía, la gente bajaba. El olor que tenía era insoportable. A mugre, porque él era sucio, el pelo sucio y siempre tenía el mismo traje que brillaba de mugre. ¿Venís de la casa de Milay? Me dice, sí, ¿cómo te diste cuenta? Y digo, por el olor a perro que tenés. ¿Vos no te das cuenta del olor que tenés? Me dice, ¿en serio? Ay, Dios mío, no, no me di cuenta. Ay, por favor. O sea que ella tampoco se daba cuenta. Y ahí viene cualquier departamento. Lo bajaba en el ascensor con él y no, no me gustaba. Feo, muy descuidado. Perdón. Me dice, sí, estoy dando clases en la Facultad de Ciencias Económicas y estoy dando economía. Digo, ah, sí, doy a Smith. Me dice, vos sos comunista. Sos una comunista de mierda. Yo no tenía dónde meterme, te juro. Me gritó comunista. Y yo decía, ojalá que lleguemos rápido. No llegábamos nunca al 10. Y el tipo se la pasó gritando, vos sos la que está ordenando el país. Y sos una hija. Mal, mal, descuidado. Feo, sí, la verdad que mucho, muy sucio. En general me cruzaba con el perro y con el perro de él. Era muy parante con el perro. En general hablamos solo de esto, pero hay opciones contra todo el perro. Yo recibí los perros con Javier. Javier estaba acá. Los recibimos en la torre del abasto, donde él vivía. Estábamos en la misma torre, así que sí, lo cruzaba justo con Conan. Épico ahí la señora que dice que tiene una capa de mugre el peluca, no en el traje. Y ni esa te la puedo creer. El tipo es muy descuidado, el pelo despeinado. El otro día fue con Yuyito en una entrevista y se veía que tenía cosas blancas en el traje. Medio caspa, una capa de mugre, algo por el estilo, ¿no? Miren lo que dice C5N. Los vecinos del candidato de la libertad, avanza Javier Milay, contaron los episodios de violencia verbal que padecieron cuando se lo cruzaban en el edificio donde el libertario se paseaba con sus cuatro perros. ¿Ya no tenía cinco? ¿No pasa que tenía cinco? En el programa Argenzuela en C5N, con la conducción de Jorge Real, se conocieron los testimonios de las mujeres. Cuando el político convivía con sus mascotas en un departamento, Mónica, una ex vecina, lo tildó de ese equilibrado mental. ¡Loco! ¡Muy loco el señor! Me da risa porque todos los vecinos bardean a Milay, ¿no? Pero nunca apareció uno que banca el chabón, ¿no? A pesar de que todos mismos dicen que hay vecinos que sí lo votan, miren. Es el mismo pensamiento que tienen muchos vecinos. De hecho, me ha pasado cruzarme en el ascensor con otros vecinos que piensan, sí, en votarlo a Milay. Y bueno, he tenido mis charlas en el ascensor preguntándoles, siendo jubilados también, preguntándoles, bueno, nada, todo lo que propone y si verdaderamente no piensan en su futuro, en sus hijos, en sus familias. Pero bueno, es toda una joda, ¿no? Este video es hermoso, cine, cine, y más cine tenemos todavía, ¿eh? Pintoresco de verdad. Y si es verdad que son vecinos de Milay, miren el lado positivo, ¿no? Lo único que pueden decirle al tipo que es un sucio, ¿no? Tiene olor a perro en la casa, tiene olor a bosta, algo por el estilo, ¿no? Cosa que me imagino que debe tener en la casa, ¿eh? Un olor ahí terrible, ¿cómo va a tener cinco mastines ingleses, no? Imagínense lo que es ahí. Tener olor a perro, en todo caso, es mejor que tener olor a porro, que muchos de los del frente de chorros tienen, ¿no? Cosas que pasan. En cuanto a la vecina que se peleó con Milay, comunista DM, comunista no sé qué. Recuerdo que hace un tiempo el peluca contó que siempre tenía una vecina guinerista con la que siempre se peleaba, ¿no? El tipo aparecía con remeras antisurdos y todo eso cuando paseaba el perro y se iban a los sillazos en la calle, la mina se enojaba, le gritaba también. Otra cosa positiva de Arleón, ¿no? ¿Qué sé yo? Olor a perro, seguramente debe tener en la casa por obvias razones, pero por lo menos no le dijeron, me requiero como a otro que mejor no quiero decir porque ahora Gregorio de Albón va a empezar a hacer denuncias a todos los que circularon ese video, que no sé qué. Bueno, que prepare ahí, no sé, miles de denuncias va a tener que hacer el muchacho, ¿no? También va a denunciar a la nación por pasar los videos y todo un quilombito ahí, pero bueno, no va a pasar absolutamente nada porque es todo joda en este país. Por lo menos también no le dijeron Gatero que se llevaba a gente a su casa de manera nocturna, a la Quinta de Olivos y todo eso. Por lo menos, descalando de lado que está medio pirado, lo peor que le pueden decir es que tiene olor a perro. Nada que preocuparse y por eso le han inventado muchas cosas. No hay con qué darle al chabón, hay que inventar. ¿Qué se le va a hacer? No, son cosas que pasan, no, eso ya no es problema nuestro, no sé. Va a tener que Javier agarrar cuando sea presidente, si es que es. Va a tener que empezar a hacer denuncias, quitar pauta porque la pauta ya la tiene que quitar de una, así que bueno, vamos a ver qué onda.